¿Qué onda, mis amigos? Muy buenos días. Te saluda tu amiga Bárbara Martínez. Y una vez más, amigos, nos encontramos en esta bodega donde te van a subastar todo un camión entero de lo que son los regresos de Walmart. Entonces, de hecho, aquí atrás de mí se encuentra el camión. Acaban de descargar todos estos pallets, pacas, tarimas, no sé cómo tú las vayas a conocer. Pero yo sí te quería en este video especificar y orientar un poquito porque me he estado dando la tarea de leer muchos de sus comentarios y sé que muchos tienen la intriga o las preguntas de saber cómo poder apostar en todos estos pallets o tarimas, pacas, no de decir, bueno, qué me conviene, qué no me conviene. Y el día de hoy, amigos, quiero llevarlos a dar un recorrido y mostrarte bajo mi experiencia de lo que yo te puedo recomendar, en qué apostar, en qué no apostar, qué es lo que yo compraría o qué no compraría. Y porque les quiero dar la bienvenida a todos ustedes que se están conectando como cada mañana de día martes que nos acompañan en esta bodega. Vámonos a traerlos por acá. Salvador, atrás de cámaras, quiere saludarlos a todos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes en esta hermosísima mañana? ¿Verdad, Álvaro? Así es, amigos. Miren, me vine bien como ya de invierno y está el calor, pero fuertísimo, amigos. Así que con estos climas en San Diego no le atinamos, nomás no le atinamos. Pero espero que estén pasando una hermosa mañana, a lo mejor tomándose su cafecito, ¿por qué no? Es en punto de las 10 de la mañana. Ya saben que cada martes aquí nos encontramos. Y yo quiero hacer algo muy distinto. Realmente quiero ustedes que me acompañen a ver todo lo que va a haber el día de hoy en subasta. Ahí ven aproximadamente 25 pallets. Cada vez que se descarga el autobús, muéstralos por acá. Mira, nada más dátela. Gira por acá, Salvador. Gira por acá. Gira, gira, gira. Ya está toda la gente lista para comenzar a postar. Puedes ver el camión aquí que acaban de terminar de descargar todos estos pallets que van a estar siendo subastados el día de hoy. Ya saben que en esta bodega se subasta un camión entero cada día martes en punto de las 10 de la mañana. Pero dentro de bodega hay muchísimos, muchísimos pacas o tarimas más disponibles para ti que no puedes venir los días martes. Pero yo ahorita quiero darles unos cuantos tips, amigos, acerca de lo que hay en la mercancía en subasta. Vamos a comenzar por el 25. Vamos a comenzar por el final, amigos. ¿Por qué no? ¿Verdad? Siempre se comienza por el principio. El día de hoy yo quiero que me acompañen a recorrerlo desde el 25. Me hace un poco interesante este. El 25 se me hace interesante porque hay varias cajas misteriosas. Realmente te viene mucho surtido de producto pequeño donde tú también, si te gusta vender chácharas, si te gusta distribuir productos pequeños, realmente también te puede salir valor dentro de esas cajas. Pero no es la verdad de mis favoritos para mí distribuir mercancía, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también es uno de los tips que te puedo dar es que siempre que vengas, acerco un poquito más la cámara, puedas mover un poco. Por ejemplo, este pallet, esta paca se ve muy pesada. Es una de las tips que yo te puedo dar definitivamente. Que lo primero que hagas es trates de mover un poco la paca. Este se ve muy, pero muy pesado. Eso quiere decir que te vienen productos realmente, pues, pesados, ¿no? Y hasta cierto punto es calidad lo que se puede venir, ¿no? En este de aquí, si lo podemos mostrar, también viene muy, pero muy pesado. Veo por aquí, mira, acerco un poquito la cámara. Veo por aquí herramienta. Entonces, si tú ves, amigos, que te vienen herramienta dentro de unos pallets, te puedes dar una idea qué es lo que te van a venir en las cajas misteriosas. Entonces, es muy importante que tú puedas ver tan siquiera uno o dos o tres o diez productos de los que te van a venir en cajas de este estilo para que tú te puedas dar una idea qué es lo que te va a venir dentro de una caja misteriosa. Yo realmente no recomiendo, si es tu primera, segunda vez que vas a venir a invertir, no te recomiendo que compres a ciegas. ¿Qué significa comprar a ciegas? Para mí, comprar a ciegas sería algo así como esto, miren. A pesar de que esta bodega te permite abrir cajas y abrir los plásticos y mostrar las cajas, hay ciertos pallets opacas que no vas a poder ver qué es lo que viene dentro de ellas y es algo así como esto, que son puras cajas misteriosas. Ahora, te las tareas jugando realmente, porque no significa que te van a venir malos productos, significa que no vas a poder ver qué es lo que te viene dentro. Yo me pude dar un poquito a la tarea para poderles mostrar a ustedes, miren, abrí un poquito la caja de mero arriba y chequé que te vienen muchos productos como, miren, aspiradora, te viene también otra aspiradora por ahí, te viene, déjame ver qué es esta caja de aquí. ¿Puedes levantar la caja y que alguien me diga en la cámara qué es? Porque no puedo sacar la caja, no puedo, no puedo, no puedo. A ver, a ver, yo te detengo la cámara y nada más trata de sacar esa caja. ¿Para qué estamos haciendo esto, amigos? Es importante que tú también te des la oportunidad de tratar de abrir lo más que se pueda un poquito las cajas cuando te vienen pallets así totalmente cerrados para que, ahorita les voy a decir para qué, es otra aspiradora. Ok, es importante que sepas que, dice Lainey, yo siempre viendo en sus videos, muchas gracias amiga, bienvenida, gracias por estar aquí. Ok, ahora ya que está así de esta manera el pallet o la paca, yo te voy a decir, en este producto te puedo asegurar que te vienen puros productos para el hogar, ya sea de limpieza, ¿por qué? Porque estás viendo aspiradoras, también te pueden venir productos para los carros. Te digo porque ya he comprado tanto y les estoy hablando de bajo mi experiencia, que eso es lo que yo sé que a muchos de ustedes les gustaría escuchar, ¿no? Entonces, yo a este te la estarías jugando realmente. Si se va económico, está bien, puedes apostar porque te vienen muchos productos pequeños dentro de ahí. Pero la realidad es que yo me iría por algo como donde puedes ver ciertas cajas y si te vienen herramientas y te vienen cajas misteriosas, todo va a venir relacionado con las cajas que tú puedas ver. Entonces, es importante que sepas eso y que tengas en cuenta eso. Ya está con punto de comenzar la subasta, amigos, así que ya con esos tips que ustedes me han estado pidiendo bastante, quiero que ustedes sean partícipes de cómo es que se venden todas estas pacas o pallets. Así que vamos a ver en cuánto se va cada una de ellas. Vámonos a ver cómo va la acción aquí en la subasta. Casa llena el día de hoy, amigos. Como cada martes. Ya tenemos aquí al tío. Saluda, hola, hola. Déjame te digo que la 5 está buenísima. La 5, si la muestras poquito, está muy, pero muy surtida electrónicos. Si hay cajas misteriosas en esta, va a venir bastante electrónico porque puedes ver DVD players, bocinas. Se ve súper variadísimo este pallet. Por ahí Adriana, nos pregunta que cuánto. Les recuerdo que la subasta comienza desde los 425 dólares. Así es, desde los 425 dólares. Conforme la gente vaya subiendo su mano, es como van apostando. Ahora también tienes la opción de ver pacas como la 6, donde no puedes ver qué hay dentro. Ven, acércala por acá. Pero sí puedes abrir los plásticos y ver la variedad que hay dentro. En esta silla, a ojo de buen cubero, como dirían por ahí, es mucho producto para el hogar. Hay todo lo que es para hogar. Ahí va a venirte adentro. Y la 7, amigos, la 7 es una de las que yo sí compraría. Veo una caja de puras sarténes. Por ejemplo, los crockpots. Los crockpots, ¿cuánto cuestan barba en la tienda? Pues te pueden costar desde 20 dólares, pero pueden venirte crockpots hasta de 100 dólares. O sea que hay una variedad muy amplia para que tú hagas dinero definitivamente. Checa, les demuestra la 7 por ahí. Muéstrales la 7. Miren, aquí ya se andan peleando por las pallets. 575 a la 7. Tenemos a otra persona apostando por el sale. Andan apostando por este número 7. El que les decía a Bárbara que se veía buenísimo. 675. 7. 725. 750. 750 a la 1. 775. 800. Juan Manuel Segura García. La dirección es el 1422 Rated Road aquí en San Diego, California. Código postal 9254. 825. 825. Sí, 825 a la 1. 825 a las 2. 825 a las 3. Wow. Ese pallet número 7, el que les mencionó a Bárbara, se fue por 825 dólaritos. Vean todos los productos que se ven así, a simple vista. Ahora vamos por el 8. Ok, el número 8. La 8 que no se ve en nada. Se ve producto grande. Ok, la número 9, 1425. ¿Cuánto es 50? ¿Cuánto es 75? Atrás. ¿Cuánto es 75? ¿Cuánto? ¿500? Chustos, están queriendo llevar. ¿525? ¿550? ¿575? ¿575? ¿Qué chas? Hacen el 9. ¿900? ¿9? ¿625? ¿650? ¿675? ¿7, Jim? ¿7? 7 a la 1, 7 a la 25, 7 a la 1, 7 a la 2, 7 a la 3. No, no hacemos subastas en líneas. Antonio, Coria, Erika, Díaz. Así es una vez hicimos. Estamos próximos en hacer otras, no te preocupes. Estamos próximos. Ahorita me tenían enlelado, embobado, porque estaban llevándose un pallet y estaban levante y levante, levante la mano. Por eso no les hablaba y les estaba queriendo enseñar cómo la gente apuesta aquí en Mr. Sales. Así es como sucede la magia aquí en Mr. Sales los días martes que son solamente de subasta.